Hola, soy el profesor Rolando Díaz del Colegio de Sonora. El 6 de agosto del 2014, la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, tuvo un derrame en el río Bacanuchi, río Sonora, de 40.000 metros de lixiviado ácido. Este evento fue calificado como el peor desastre de la industria minera en el país. Muchos piensan que este evento ya ha sido resuelto, ya ha sido atendido, pero lamentablemente, a casi 10 años, esto no es así. En el taller Monitoreo de Desastres Ambientales de Origen Minero, vamos a revisar cuál es la situación actual de esta problemática. En el taller, revisaremos los diagnósticos socioambientales de la cuenca del río Sonora, principalmente el dictamen diagnóstico de la Semarnat. También revisaremos lo que le llamo yo el desastre institucional de atención al derrame. Analizaremos los actuales riesgos que hay en la cuenca del río Sonora por actividades mineras en Aguas Arriba, donde nace la cuenca. Toda esta información está en el Observatorio Río Sonora, que es una forma de monitoreo de la evolución del desastre. Para conocer de estos temas, te invito al taller de 10 horas Monitoreo de Desastres Ambientales de Origen Minero. En este también te enseñaremos a utilizar la plataforma Observatorio Río Sonora. Puedes registrarte de forma gratuita del 17 de abril al 17 de mayo, y el taller se impartirá vía Zoom a partir del miércoles 22 de mayo de 4 a 6 pm. Más información la puedes encontrar en la página del Colegio de Sonora www.colson.edu.mx o a sus redes sociales, que está registrado como arroba colsonora. Gracias. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.